de la Universidad del Sagrado Corazón. Muy buenos días, profesor, y bienvenido nuevamente a Noticias 360. Bueno, días a ustedes. Fueron 360 millones de personas que fueron a votar en 28 estados, ¿verdad?, miembros de la Unión Europea. ¿Con qué fin, profesor, específicamente? Sí, lo que pasa es que esta elección en particular del Parlamento Europeo estaba mucho más politizada que las anteriores. En términos históricos, yo creo que las primeras elecciones parlamentarias fueron que en 1979. Entonces, obviamente, pues, todo el proyecto europeo fue evolucionando. Pasó de ser la Comunidad Europea a la Unión Europea. Y, curiosamente, también así evolucionó un poquito, digamos, el sentir de la población en Europa, que muchas veces las instituciones de la Unión Europea no reflejaban su voluntad, había un déficit democrático. Y, entonces, había participación, pero también había apatía, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que a raíz, yo diría, ¿verdad?, de todos los sucesos que se han dado en la Unión Europea, la crisis de la deuda, las políticas de austeridad, un incremento de la desigualdad y el cuestionamiento de ese déficit democrático, entonces, lo que tiene es que se ha politizado más. Y, por lo general, dicen que mientras más se politiza, más participación hay. Y, efectivamente, así fue. Pues, creció la participación como un 8%, o sea, creo que sobrepasó el 50%. Y hubo un fin al bipartidismo, ¿verdad?, que esto quiere decir que los ocho partidos tuvieron muchos electores a su saber. Así que, pues, esto es un balance, ¿verdad?, de todos los cambios que han habido hasta luego de 40 años, profesor. Claro, claro. Una de las cosas que distingue el Parlamento Europeo es que, a pesar de que se vota a nivel nacional, se supone que después los grupos se organizan en términos de coalición, y esas coaliciones se avanzan, por lo general, en unos partidos, en unos movimientos ideológicos, ¿no? Y, entonces, históricamente, pues, dominaban los partidos de centro. Los partidos de centro eran, o por lo general, aquellos ligados a la socialdemocracia, o ligados a los partidos, digamos, liberales, cristianodemócratas, etcétera. Así que, por ahí siempre era que iba la tendencia. Pero, ¿qué pasa? O sea, que en la medida en que se politiza la elección es que entran, ¿verdad?, una fuerza de partidos, digamos, no tradicionales, ¿verdad? Por un lado, tienen los euroescépticos o los partidos nacionalistas, entonces, que tienden a cuestionar, ¿verdad?, las instituciones de la Unión Europea. Y, por otro lado, tienes, entonces, también un gran avance de lo que son partidos un poco más progres, como decir, este, los verdes, que hicieron, este, importante, tuvieron importantes resultados y otros partidos, digamos, de izquierda. Entonces, aquí el gran debate realmente se convierte, entonces, ¿cuál es el, qué va a pasar ahora, verdad? Porque entonces ahora comienza un proceso de negociaciones donde se va a crear coaliciones para entonces escoger este, o por lo menos apoyar lo que sería un nuevo comisionado de la Unión Europea, que entonces es el que tiene, digamos, el rol ejecutivo. Pero aquí es donde entonces también comienza el gran conflicto, o sea, ¿cuáles son los poderes del Parlamento de la Unión Europea? Ese es el debate. Ellos quisieran, ¿verdad? Estas nuevas coaliciones no tienen una mayoría absoluta, y estoy hablando de los nuevos partidos, ¿verdad? Que obtuvieron un mejor resultado. Entonces, si su intención es la reforma del Parlamento, de la Unión Europea en general, pues entonces el mismo Parlamento tiene unas grandes limitaciones en sus poderes, en sus capacidades de llevar a cabo estas transformaciones. Yo creo que los temas más importantes de esta elección, profesor, y usted me indica, ¿fue el tema de la economía? Y el tema ambiental, o sea, que ha tomado gran auge en estos partidos de la Unión Europea, y eso es bien importante, no para ellos, sino para todo el mundo, ¿verdad? Claro, los partidos nacionalistas han venido con un discurso mucho más xenófobo, mucho más hablando del problema de la migración, cómo entonces ellos pueden, digamos, controlar eso. Esas son divisiones internas que tienen ellos, que hay que ver cómo ellos las pueden resolver. Por otro lado, los verdes entonces obtuvieron mejor resultado, porque su plataforma está cuestionando los problemas del cambio climático y eso, y de hacer favor de un desarrollo sustentable, pues también han tenido un apoyo. Así es que manejar todas estas, y claro, el tema económico que mencionas, el problema de la desigualdad en Europa, pues ha sido incrementado. Entonces, eso es una gran preocupación de las naciones europeas, o del pueblo, ¿verdad? Los pueblos europeos que de alguna manera quieren tener algún impacto, ¿verdad? Quieren ver algún tipo de cambio. Y entonces es donde viene ese gran problema del cambio. Pero entonces tienen los problemas políticos, que creo que es que estábamos mencionando el problema del Brexit. Que si entonces el problema del Brexit, o sea, por un lado, tú tienes que en Europa se quiere mantener un nivel de unidad. Inclusive los partidos más horocépticos y nacionalistas simplemente no están hablando de salirse, como se está hablando del Brexit, sino de reformas internas, porque eso le iba a dar más votos. Me gustaría, profesor, que habláramos de los países más importantes, como Alemania, Angela Mekker, se mantuvo victoriosa, ¿verdad?, en estas elecciones. La coalición de ella se mantuvo victoriosa, pero descendió bajo bastante. O sea, bajo en comparación con lo anterior. Y entonces ahí creo que tienes que ver a los verdes en Alemania, que creo que hicieron grandes alcances. Y en Francia, Emmanuel Macron tuvo su primera derrota en su carrera. Sí, en Francia fueron las fuerzas más nacionalistas de Marine Le Pen. Que antes se llamaba el Frente Nacional, ahora se llaman Movimiento por Francia. Y en Reunido, Theresa May. En Reunido, Theresa May renunció, representa básicamente que lo que hay es una división. Por un lado gana este Nilfaraj, que es el partido, ahora le llama el partido de Brexit, pero por otro lado tienes nuevas fuerzas como los liberales demócratas y los verdes. O sea que Theresa May... Los partidos tradicionales son los que perderon grandemente, y particularmente los conservadores, sí. Y de hecho, Theresa May se adelantó a esta derrota, ¿verdad? En esta Unión Europea. Claro, se veía lo que decían los sondeos, entonces ella renuncia a su retiro el pasado jueves, y entonces tiene los resultados que los peores que salieron en términos históricos fueron los conservadores. Así que ella se adelantó a eso totalmente. Así mismo es. Bueno, y el problema económico y de ambiental continúa, entonces, y hablaremos sobre ello en otra... Continuaremos, sí, sí. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros, y hablaremos sobre las elecciones de la Unión Europea. Y ahora pausamos y regresamos con más aquí en Noticias 360. Quédese con nosotros, que ya volvemos. Noticias 360.